Perfecto, yo creo que esta remodelación quedó increíble Acá puedo ver televisión cuando quiero forzar los ojos ¡JUANCHO! Sandy, llegó hace justo a tiempo cuando arreglé toda mi casa para ti ¡Observa! ¿Para que la robe de nuevo o cómo? No, no es para que la robe, eso simplemente quedó perfecta Mira, acá podemos estar cuando queremos forzar mucho los ojos Acá queremos estar cuando queremos descansarlos ¿Has visto? ¿Has visto, Sandy? Sí, es muy bonita, Juancho, muy bien ¡Pero no te venía a hablar de eso! Escúchame, que yo estaba enfadado, no me líes ¿Pero por qué estás enfadado, Sandy? ¿Qué pasa? Porque desde ese día que cambiaste tu dirección de casa a la mía me llegan todas Sí, es verdad, Sandy, es que la verdad me aburría muchísimo que me llegara a cada rato el cartero mientras jugaba a videojuegos Entonces puse tu dirección Ya, pues no, para mí no me hace gracia, tengo la casa llena Tengo todo cartas de Hacienda Española, de Kitsip para impuestos, la Seguridad Social Encima tienes que ir al hospital, tengo hecho todo ¿Pero un segundo, hospital? ¿Y para qué ir al hospital? Pues no lo sé, eso tienes que ir tú De todas formas, también pusiste la de Kata No sé por qué, no sé qué te pasa en la cabeza Y también tiene que ir ella Ok, yo no sé por qué puse la de Kata, la verdad No me acuerdo, pero ok Perfecto, pues voy a ir al hospital entonces No, pero vamos a avisarla, ¿no? Ah, bueno, está bien, vamos a avisarle a Kata Que le llegó una carta Oye, Sandy, muchas gracias por recibir mi correo ¿Me puedes también pagar lo de Hacienda Española, por favor? No, eso ya casi que te lo dejo a ti Y luego te tiro las cartas por el jardín Y ya lo pagas tú todo, aquí sí Ok, perfecto, Kata Anuncia ¿Kata? ¡Wancho, ¿qué pasó? Kata Anuncia, te necesitas, Sandy, para una entrega de algo No sé de qué está hablando Está loco ¿Qué? Escúchame, Kata Es que, Juancho, aquí Tengo la maravillosa idea De cambiar la dirección postal a mi casa Y me llegan todas tus cartas El caso, que tienes más cartas de Hacienda Española Y pues, bueno, todo eso Y que tienes que ir al hospital Oye, ¿y por qué? No lo sé, tenéis que ir los dos, pero bueno Espera, yo también Yo os dejo con vuestra mujer Sí, tenéis que ir los dos Ok, está bien Qué extraño Dale, Sandy, muchísimas gracias Nada, ya nos vemos Tengo cosas que hacer Sí, a ver si hay una enfermera Podemos tocar a vacunar o algo así ¡No, vacunarme! No, Kata Anuncia, que no vayamos al hospital, por favor ¡No, no me van a pinchar la cola! ¡No, no me van a pinchar la cola! ¡No quiero! ¡Ay, no quiero vacunarme! ¡No me voy a vacunar! Bueno, está bien, Kata Anuncia Vamos los dos juntos Vamos a ver si hay una enfermera para poder hablar, Kata Anuncia Hablamos con la enfermera y a ver qué pasó A lo mejor es una confusión porque yo soy grande y fuerte Y no necesito ninguna vacuna Necesito No necesito nada, Kata Anuncia Y a ver, le habla un poquito más duro que es que casi nos explodimos ¡Buenas! ¡Hola, buenas! ¡Buenas! ¡El hospital está cerrado, Kata! Ah, bueno, pues entonces vamos a casa Suba las escaleras Que subamos las escaleras ¿O qué? Subamos las escaleras ¡Oh, ya sé! Es uno de esos hospitales ¡Cata Anuncia! Es uno de esos hospitales de los mus Que se atienden solos ¿Escuchaste? A ver, si vuelvo pasar por acá ¿Vuelva a sonar? Ahora tiene que quedarse mirando las escaleras ¿Mirando las escaleras? ¿Dónde está la niña azul? Ok, ahí estoy ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Me engañaste! ¿Cómo que te engañé, Kata Anuncia? ¿Qué es eso? Para tu papá y tu mamá Kata, limpiamos toda la casa ¡Cata, limpiaste la mamá! ¡Chisteto! ¡Ah! ¡Eso no es mío! Además, ni siquiera se parece a mí Estoy igualito Igual de casbo A ver, a ver, a ver Espera, Kata Anuncia Tenemos que ir con calma Preguntémonos ¿Por qué diablos estás de niño aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te trajo? ¿Y dónde está la enfermera? Trajo la cigüeña ¡Ah! ¡La cigüeña! ¡Corre, Kata! ¡La cigüeña! ¡Ah! ¡Corre! ¡Dios mío, qué miedo! No sé Yo lo voy a abandonar El primer día Igual que yo, papá Voy a seguir su ejemplo ¡Corre, Kata! ¡Corre! ¡Mierda, Hacho! Tienes que hacerte cargo de él ¡No te trajo la cigüeña! ¡Es tu responsabilidad ahora! ¡No lo dejes solo! ¡Como te dejo tu papá! ¡Pero cómo, Kata! ¡Ay! ¿De dónde apareció? ¡Es un ninja! ¡Es un bebé ninja! ¡Patealo, Kata! ¡Patealo! ¡Patealo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Espera, lo pateo yo! ¡Quédate quieto! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Pateo, niños! ¡Mancho, espera! ¿Qué pasa, Kata? ¡Ay, mamá malo! ¡Mira! ¡Es todo pequeño! ¡No te da pena! ¡Es todo horrible! ¡Es todo calvo! ¡Es todo calvo! ¡Es todo calvo, horrible, como yo! Bueno, a lo mejor sí nos parecemos un poquito, pero... ¡Igual que papá! No sé, pero yo no hablé con la cigüeña de nada, ese hijo no es mío, es tuyo, Kata. ¡No, no es mío! ¿Cómo va a ser mío si se parece a ti? ¿Cómo que se parece a mí? Kata, Anuncia, entonces es de los dos, tuyo y mío. ¡No! Entonces, ¿por qué habría otra razón de que también te citaran a ti al mismo tiempo que también en el hospital? ¡Oye, que tú pusiste mi dirección para un montón de cosas desde que estabas viviendo en el puente! ¡No, no, 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 no tiene nada que ver! ¡Tú eres responsable también del niño como yo! Yo no tengo problema de cuidarlo, pero su tutor principal eres tú. ¡Perfecto, pues ya hemos quedado! Tú lo cuidas de lunes a sábado y yo lo cuido en la media tarde del domingo y te lo llevo en la noche. ¡Muchas gracias, Kata! ¡Ay, me salvé! ¡Bien, familia desestructurada! ¡Sí, familia desestructurada, igual que la de Sandy! ¡Oh, perfecto! Ahora sí, vamos a entrar a mi casa. Vamos a... ¿Qué pasa? Escucho que Kata se está... ¿Qué pasa, Kata? ¡Es que el niño quiere estar contigo! ¿Cómo va a querer estar conmigo sin decir que...? ¿Y dónde está? Eh, no sé. A ver, la nueva tele de papá. ¡No, mi tele! ¡Mi tele! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo, niño? Me engañaste la televisión. Papá, no funciona, tele. ¿Pero cómo que no va a funcionar? Aquí estaba la tele y ahora dónde está. No la veo. Deja de burlarte de mí, Kata anuncia. ¡Para, para! ¿Cómo es que tú tuviste un hijo con alguien que no sé quién es? ¿Por qué yo no fui? ¿Cómo fue? ¡Eres un cochino, traes por! ¿Pero cómo voy a tener un hijo con alguien que no sabes quién? O sea, ni siquiera sé yo quién fue. Kata anuncia, acabas de escucharlo. Lo trajo la sinfue. ¡No, mi tele! ¡No, mi tele! ¡No, mi tele! ¡Con otra persona! ¡Vamos! ¡Qué tal! ¡Eso, lárgate! ¡No vuelvas! Es mi hijo y no te lo voy a dejar. ¡Te voy a demandar por alimentos, imbécil! ¿Se fue? ¿Papá? ¿La mamá? Soy una mamá soltera ahora, que no lo voy a engañar. Hasta tú mismo lo dijiste, trajo la cigüeña. Sí, pero me trajo para los dos, no solo para ti. Por eso, pero ella no lo entiende. Ella me ha abandonado con un hijo. Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame tranquilamente. Tenemos que ir a hablar con ella. Ven, sígueme. Y tienes que decirle... Solucionar problemas intrafamiliares. Exacto. Tienes que decirle eso mismo que me has dicho a mí. ¡Oye, Kata! ¡A ver! ¡Uf! ¡Ay, mamá más grande! Escúchame, tienes que escuchar al niño. No soy un mentiroso y no te engañé con nadie. Escúchame, escúchalo, por favor. ¡Escúchalo! Mamá, papá, cuernos atre... ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo te atreves? ¿Qué? Ha desgraciado el mentiroso. Oye, ¿por qué mientes? Que no miento, también es verdad. ¡Entonces! ¡Es verdad que hice! Mentiroso. Mira, mira, esto se puede arreglar hablando. A ver, vamos a decirle una cosa. Ese hijo es tanto tuyo como mío. Podemos cuidarlos los dos. No voy a irme de lunes a sábado y lo voy a cuidar el domingo a media tarde, no. Lo voy a cuidar de lunes a lunes. Va a ser mi hijo, va a ser mi sol. Yo lo voy a cuidar con el pecho. Yo, ¿sabes qué? Le voy a enseñar todo. Le voy a enseñar a caminar. Lo voy a tratar bien. Le voy a dar comida. La escuela lo voy a llevar y lo voy a recoger. Y siempre que me pregunte, papá, ¿tú me quieres? Le voy a decir que sí. Le voy a dar todo el amor que mi papá no me dio. Y tú vas a ser lo mismo porque vas a ser su madre. Vale, pero seré su madre si tú quieres ser su padre. Claro que seré su padre. Y si yo quiero ser tu padre, yo seré su padre si tú quieres ser su madre. Vale, yo quiero ser su madre si tú quieres ser su padre. Y si él quiere que seas su padre. Perfecto. Si él quiere que seamos sus padres para que yo sea el padre y tú la madre. Cuando queremos ser yo el padre y tú la madre también. Si él quiere ser el hijo. ¿Ok, hijo? Papá, me estoy mareando. ¿Pero por qué te estás mareando, hijo mío? ¡No puede ser! ¡Está enfermo! ¡No, no, no! ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¿Ahora qué hacemos? ¡Está enfermo! ¡Llame a la ambulancia! ¡Llame a la ambulancia! ¡Se murió Catancho! Papá, un poco comida, pospa. Ah, tiene hambre. Tiene hambre. Cata, ve a hacerle algo de comer. Yo voy a cuidarlo un poco más. ¡Hijo! Tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Estoy entrando al historial de mamá. Es verdad. ¡Oh, ya tengo una idea! Me voy a crear un canal llamado Catancho Juega o Carón Juega. Me lo voy a crear. Me voy a hacer millonario. Y me voy a crear otro canal de Juancho Juega. Y luego le crearé un canal a Catanuncia. Y luego me haré rico explotando a mi hijo. ¡Sí! Estoy divertido. Mamá. Mamá, papá. No puede tener internet. No, no puede. ¡Venga, toma! ¡Tu lechita, hijo mío! ¡Eso es! ¡Come! Catanuncia, lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? ¡Míralo qué grande y bonito! ¡Qué grande! ¿Te puedo acaliciar la calvita, hijo? ¡Ay, mi hijito! Ya está, Catanuncia. Somos unos buenos padres. Hijo, ven aquí. Te voy a enseñar tu cuarto para ti solito. ¿Está bien? Sígueme. Así es. Así puedes nunca hablar después de tomar mucha leche. Así es. Ven aquí, hijo. Sube. Este es mi cuarto. ¿Se ve cómodo? Es el mío. Ese es de Catanuncia. Bueno, Catanuncia, nuestro hijo tiene que tener un cuarto bueno. ¿Ese es? Me deja un lugarcito donde dormir todo bien. Papá, no duerme con mamá. Eh, no. Pero si mamá, ¿qué? Claro que podemos dormir aquí los tres juntos. ¡Claro, todos juntos! ¡Oh! Nada mal. Y bueno, pues ¿sabes qué? Te voy a dar la bienvenida, hijo. A partir de ahora te vas a llamar Catanchito número 2. Porque Catanchito número 1 murió. Entonces te va a llamar... Ah, tengo de mano. Tenías, tenías, hermano. Tenías. Pero bueno. Ahora te vas a llamar Catanchito número 2. El que... ¿Cuál vamos? El que... El que voy a cuidar. El que voy a amar. El que le voy a dar todo mi cariño y amor. Y que los chicos van a querer muchos más videos con Catanchito 2. Entonces, chicos. Si les gustó este video. Recuerden todo el mundo dejar un buen like. Suscribirse. También suscribirse al canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción. Y ir a ver todos sus videitos. Recuerden que estoy poniendo los canales abajo. Para que todo el mundo se suscriba. Y también que activen la campanita y vean sus videos. Ahora sí. Voy a cuidar, amigo. Porque soy un padre responsable. Dime, hijo. Me he cagao. Bueno, chicos. Sí, 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 chicos. Hijo, ya vuelvo. Todo el mundo deje un like rápido. Y para que se limpie solo. ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!